¿Qué es la modulación de amplitud? El Oppenheim, capítulo número 8, ¿no? Para que seguíen. Sin embargo, habíamos comenzado a percibir la matemática de la modulación y de modulación a través del capítulo número 4, ¿no? Y es porque en capítulo 4, pues, vimos un poquito de espectros de la transformada continua de Fourier, y en particular nos interesan, nos interesará ahora, sobre todo dos propiedades, había comentado, ¿cierto? La propiedad de convolución, ¿de acuerdo? Y la propiedad de multiplicación. Entonces, estas son otras dos referencias importantes para nuestros cines. ¿Ok? Y la sección 4, 4 y la sección 4, 5. ¿Ok? Entonces, voy a repasar así rapidito, por si, pues, alguno de ustedes nos pudo estar y además conviene lo que hemos expuesto, ¿no? Bueno, en primer lugar, recuerden que la propiedad de convolución nos dice que si yo tengo la convolución de dos funciones, la convolución de dos funciones, por ejemplo, en el caso del sistema GLTI, la salida se puede escribir como la convolución de una entrada por su respuesta al impulso, ¿no? Entonces, en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Esto será simplemente un producto, ¿no? En otras palabras, la salida será el producto de la entrada y la entrada en el dominio de la frecuencia y la respuesta al impulso, o sea, el producto de las transformadas, ¿no? Ese es un resultado importante que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una convolución en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia es simplemente una multiplicación y hacíamos uso de esta propiedad para resolver, por ejemplo, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. ¿Ok? Por un lado. Y por otro lado, tenemos la propiedad de multiplicación y ahorita se las muestro rapidito. Entonces, la propiedad de multiplicación o también le podemos llamar de modulación es como que lo contrario. Si nosotros tenemos una multiplicación de funciones, entonces, en el dominio de la frecuencia lo que vamos a tener es una convolución, ¿verdad? Dividido entre 2pi. Esto se sigue de la propiedad de dualidad, ¿verdad? Entonces, está claro verlo. Y pues, platicamos un poquito sobre, una vez repasadas estas dos propiedades, repito, Si yo tengo un producto de señales, ¿cuál es su transformada? ¿Verdad? Perdón, si yo tengo una convolución de dos señales, ¿cuál es su transformada? Su transformada es el producto de las transformadas. Y si yo tengo el producto de dos señales, entonces su transformada es 1 entre 2pi por la convolución de dichas señales. Entonces, realmente que eso se puede hacer uso para poder explicar un poquito la modulación y la modulación. ¿Ok? Entonces, percibíamos en un ejemplo rápido eso, ¿no? Entonces, creo que estábamos por la sección 4-5, ¿no? 4-4 y 4-5 es lo que acabo de comentar. Y en particular, el ejemplo 4-5 es el que quería, pues, retomar, ¿no? Está aquí en la propiedad de multiplicación. Ok, entonces, esta propiedad de modulación o de multiplicación, pues, es esta, ¿no? Ok, el producto de dos funciones en el dominio de la frecuencia es la convolución de sus transformadas entre 2pi, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué empezamos a decir? Bueno, empezamos a usar un poquito la jerga propia de esto, ¿no? ¿Y qué decíamos? Que, bueno, pues, lo veremos el día de hoy precisamente, pero decíamos que yo podía tener una señal portadora, ¿verdad? Y una señal moduladora, ok, S, llamen, pueden pensar que esa señal S es la que contiene nuestra información. Hablábamos también de la importancia de esto porque decíamos que las señales, no sé, por ejemplo, mi señal de voz tiene un rango de frecuencia, pero para transmitirla por microondas, por ejemplo, o vía enlace satelital, se requieren otras frecuencias, otro espectro de frecuencia. Entonces, será preciso, ¿verdad?, cambiar precisamente de rango de frecuencia. Así eso lo logramos con la modulación y estamos comenzando con modulación en amplitud, ¿ok? Entonces, vamos, así rapidito, recordemos, si yo tenía una señal portadora, coseno, omega, sub, cero, t, en el dominio de la frecuencia, recuerden que esta señal es periódica y como tal se representa por, en el dominio de la frecuencia, como impulsos, ¿cierto? Y ya hemos demostrado en algún momento que esta es la señal en el dominio de la frecuencia. Entonces, supongamos, por otro lado, esa es la portadora, digamos, empezando a hablar en esos términos, y la señal moduladora, llamémosle S, y supongamos que tiene este espectro, decía la vez pasada. Esto le vamos a llamar, digamos, al ancho de dicha señal, esta es una señal claramente no periódica, pero tiene una anchura, dos omega sub uno, llamémosle bandwidth u ancho de banda. Entonces, esta señal tiene un ancho de banda de dos veces omega sub uno, ¿ok? Esta es la señal, recuerden, portadora, y en el dominio de la frecuencia lo que tenemos son dos impulsos centrados en omega sub cero y menos omega sub cero. Entonces, si yo ahora tengo una señal que es el producto de las mismas, y esto es lo que se hace, ¿verdad? Veamos por qué. Para poder pasar de un rango de frecuencias a otro, digamos, entonces definimos otra función, que es la multiplicación de ambas que he presentado. Ok, o sea, estoy modulando P a través de S, pueden verlo al contrario también, pero en general decimos que S es la señal moduladora y P es la portadora. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos conocer el espectro de R, R minúscula? Entonces, bueno, pues, simplemente en el dominio de la frecuencia va a ser, recuerdan, como este es un producto, vamos a tener entonces... la convolución, y podemos convolucionar estas dos cosas. Y recuerden que, por la propiedad de escudriñamiento, decía la vez pasada, al convolucionar esto, lo que me va a quedar es básicamente esta función, pero centrada en menos omega sub cero y centrada en omega sub cero. De tal manera que la convolución de S, dividido entre dos pi, va a quedar dos señales, como que de igual forma, la misma forma de S, pero en otro espectro de frecuencias. Notan, esta está centrada en menos omega sub cero y esta está centrada en omega sub cero. Esta señal está centrada en menos omega sub cero y omega sub cero. Y ahora, digamos que su ancho de banda para cada una de estas señales cambia, ¿verdad? Vamos a tener aquí de menos omega sub uno originalmente, pero ahora, ¿verdad? Es propio, porque estamos evaluando la función en menos omega sub cero, entonces aquí vamos a tener menos omega sub uno menos omega sub cero. Aquí menos omega sub cero más omega sub uno, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Estamos evaluando la función de arriba en menos omega sub cero. Su centro, entonces, quedaría aquí. Y la otra, pues, lo mismo, solo que en lugar de poner menos omega sub cero, en omega sub cero. Entonces, lo que tendríamos es esto. Entonces, claramente, lo que cambiamos fue el ancho de banda, ¿verdad? Ahora tenemos frecuencias, si se fijan, si aquí tenía omega sub uno, ahora voy a tener omega sub cero más omega sub uno, frecuencias más altas, ¿de acuerdo? Y también, he de decir que su amplitud cambió hasta a medios, ¿no? Entonces, se entiende que se conserva, se conserva la forma, conserva la forma de la señal, pero la frecuencia es diferente, ¿ok? Hablábamos ayer, pues, que, perdón, la última clase, la información ha sido desplazada a frecuencias más altas, ¿no? Y esto conforma la base de los sistemas de modulación. Bueno, si ustedes, digamos, no sé, no se recuerdan o no están claros con esto, pues, pueden hacer uso de matemática, ¿verdad? Como lo muestro a continuación. Fíjense, supongamos, voy a tomar este ejemplito que tenía, el 2.6, solo para mostrar una cosa. Entonces, ¿pueden suponer o no? Ok. Entonces, no sé, podrían suponer, este, fíjense, la señal portadora, un coseno, ¿no? En el dominio de la frecuencia, son impulsos, ¿verdad? No sé, un impulso en cero o lo que sea. No, aquí le he puesto un impulso en tres. Es una delta de Dirac centrada en tres, ¿no? Y recuerden que esto lo que hace es desplazar el impulso de tres unidades hacia la derecha, ¿no? Aquí la tengo. Por otro lado, supongan una función como esta. O cualquier otra. Aquí, pues, ponemos una exponencial, ¿no? X. X igual a exponencial, he hablado en tau. O omega, lo que sea. Solo quiero que vean la forma. Aquí incluso puedo poner mejor omega. No sé. Y aquí, X de omega. X maízcula de omega. Y aquí lo mismo, ¿no? Vamos a poner omega. Lo que quiero que vean es la forma nada más. Y aquí, H de omega. Entonces, ahí está mi función. E a la omega. Y aquí nuestra delta, ¿no? Y puedo flotear esto. Ok. Entonces, aquí está mi función. Que pueden percibirla como la que tiene mi información, ¿no? Y esta es la portadora. Lo que he dibujado aquí nada más es X, ¿no? Pero, lo que quiero que observemos es lo siguiente. La convolución de eso. Entonces, voy a poner X. Convolucionar X. Recuerden, esto solo es un ejemplo que había tomado. Entonces, lo voy a borrar. Y... Centrémonos ahora en la convolución de una función. Para que recuerden el escudriñamiento. Entonces, convolucionar X y H, ¿no? Minúscula. Voy a poner aquí. X mayúscula. Y H mayúscula, ¿no? Y aquí también. Y H mayúscula. Ok. Ok. Entonces, si convolucionan eso, X, H. Y... Aquí vamos a poner Omega. Y aquí Tau. Entonces, noten lo siguiente. Creo que lo más propio es comenzar por Tau, ¿verdad, compas? Y después Omega. Si gustan, lo voy a poner como Tau. 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 Y Tau. Y que nos salga en Omega, ¿no? Tau. Y Omega. Bien, entonces, vamos a evaluar esto. Este... Vamos a revisar. Aquí de Tau. Con vol, Tau Omega. Uy, no la hace por alguna razón. A ver, Tau, Tau, Tau. Ahí no la hizo. No sé si tiene... Tal vez... Propio del convol. No. Ah, H minúscula. Gracias, compañero. Gracias por fijarte. Ok. Entonces, aquí... En H mayúscula es cierto. Entonces, ahí está la convolución, ¿verdad? Va. Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden? Precisamente... Bueno, y podríamos también flotearlo. Aquí tengo la función de una vez. Ok. Entonces, podemos flotear la señal original, ¿verdad? Que es una exponencial E a la Tau. Voy a la Tau, no sé, a la Tau. Omega, lo veo por acá. Esta es la señal original a ser modulada, mejor dicho, moduladora. Y esta es la otra, ¿no? Esta es la convolución, entonces, con la portadora. Y acá, pues, vamos a flotearlo aquí. Omega, Omega. Y no sé, llámenle ese a ese producto, ¿no? Entonces, claro. Si yo tengo, entonces, repito, la señal moduladora y la señal portadora, ¿verdad? Entonces, cuando convoluciono, lo que voy a tener es, simple y sencillamente, la misma señal, ¿verdad? Evaluada en menos 3, ¿no? La exponencial, E a la Tau, evaluada en menos 3. O sea, E a la menos 3 más Omega. Ok. Entonces, esto es lo que tengo, ¿no? Así que, esto realmente lo que se va a ver gráficamente es un desplazamiento también, ¿cierto? Que es este en azul. Y esta es la original, ¿de acuerdo? Entonces, es para que se convenzan que, en efecto, ese es, ese es el efecto, valga la redundancia, al convolucionar una función, ¿verdad? Esta S mayúscula con un impulso, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, lo que hacemos es evaluar la función en donde está centrado el impulso. Y repito, lo vimos claro la vez pasada con la integral de escudriñamiento, ¿ok? Entonces, bueno, decíamos, pues, que tenemos nuestra, de alguna manera, aquí, en el gráfico C, tenemos la información que en el gráfico A, ¿verdad? Salvo que el rango de frecuencias es diferente y, además, la amplitud es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, decíamos y pensábamos que si la voz, ¿verdad?, fue llevada a esas frecuencias, no sé, de enlace satelital, piensenlo, o enlace microondas, en el otro extremo, en el extremo receptor, ¿cómo recupero, pues, mi señal? Y, pues, hablábamos también de ello, ¿no? Hablábamos de ello, ¿no? Y teníamos acá, entonces, nuestra señal, la misma que estaba aquí arriba, ¿no? Que era la convolución de las dos señales anteriores. Entonces, estas dos, ¿ok? Estas dos. Entonces, si ya teníamos eso, ¿cómo recupero? La idea era cómo recuperar esta, ¿no?, ese mayúsculo, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que íbamos a hacer, lo que se propuso en el momento, era agarrar R, que era el producto este que teníamos, y multiplicarla por la otra portadora que propusimos que fuese la misma coseno omega sub cero t. Entonces, ahora la convolución que yo iba a tener que hacer para tal fin era la siguiente. Esta, ¿no?, que era como el producto de lo anterior, el resultado que obtuve anteriormente, y es por decirlo así, la señal que viaja, ¿verdad?, que es el producto de la portadora con la señal moduladora. Entonces, era esto convolucionado con esto, ¿cierto?, y decía, pues, al convolucionar eso, lo que tenemos que hacer es agarrar esta función y evaluarla en menos omega sub cero, y esta evaluarla en omega sub cero. Bueno, bueno, de hecho, esta evaluarla en menos omega sub cero y en omega sub cero, y esta también. Entonces, dijimos que íbamos a obtener básicamente cuatro figuras, ¿cierto?, solo que, pues, si van a superponer, ¿de acuerdo?, dos de ellas. Entonces, por ejemplo, esta, si la agarramos y la evaluamos en menos omega sub cero, mientras que esta va a estar centrada en dos omega sub cero, ¿ok?, y al evaluar esta en omega sub cero menos omega sub cero, entonces va a quedar centrada en cero, y lo mismo esta con esta va a quedar centrada en cero, ¿cierto?, y como se superponen, la amplitud de esta va a ser el doble que estas, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener es esta vaina, ¿cierto? Ahora, lo interesante de notar acá, pues, es que dijimos, aquí viene lo importante, es que realmente de estas señales que están acá, si la vemos como la superposición de tres señales, de estas tres señales, la que emula de forma más fidedigna nuestra señal enviada, que contiene la información, S mayúscula, ¿cierto?, esta que está acá, si se recuerdan, tenía un ancho de banda menos omega sub uno hasta omega sub uno, o sea, dos omega sub uno, entonces la que mejor representa esa señal es esta de en medio, ¿cierto?, estas no, porque tienen otras frecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo poder recortar esto? Dijimos, bueno, entonces dijimos, lo hacemos pasar por un filtro que filtre, valga la redundancia, frecuencias altas, y solo nos queden frecuencias bajas, o sea, que solo nos queden frecuencias bajas, ¿no? Entonces, recuerden que eso se le llama un filtro paso bajo, o un filtro paso bajas, o paso a bajas, lo que sea, entiéndase que lo que quedan son frecuencias bajas nada más, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos eso? Pues, bueno, lo que necesitamos es un sistema, por tanto, meter esa señal en un sistema que tenga una respuesta en frecuencia, ¿de acuerdo?, que haga ese fin, ¿ok?, que haga ese fin. Y esto, pues, ya lo aprendieron ustedes también en algún momento, eso, pues, hay muchas maneras de analizarlo, cuando encuentran la respuesta en frecuencia de un sistema, lo grafican de cualquier manera que ustedes gusten, no sé, puede ser con un gráfico de amplitud fase, puede ser un diagrama de Bode, lo que sea, pero tenemos que tener la certeza que va a comportarse como un filtro que acepta solamente frecuencias bajas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, así lograríamos esta señal, y básicamente recuperamos, recuperamos nuestra señal original. La salida será la misma, como menciona el autor, pero escalada, ¿no?, porque una, recuerdan, tiene una amplitud A, y la otra a medios, ¿ok? Entonces, bueno, pues, ahora sí, si gustan, presentamos la teoría formal de amplitud modulada. Entonces, nos vamos a ir al capítulo número 8, ¿ok? Y comienzo diciendo, pues, lo siguiente. Ok, fíjense. Bueno, pues, ideas básicas. La multiplicación de una señal por otra puede considerarse como el empleo de una señal para escalar o modular la amplitud de otra, ¿no?, lo que estamos viendo. Un tipo de aplicación, o un tipo de aplicación, sí, de la modulación de amplitud, ¿verdad?, se da en sistemas de comunicaciones. Cualquier canal de comunicaciones específico, vamos a repetir esta idea que nos tiene que calar, tiene asociado un rango de frecuencias, ¿no? Y decía, por ejemplo, por ejemplo, la atmósfera atenúa rápidamente las señales, hablábamos la vez pasada, dentro del rango de frecuencias audibles, que son de 10 a 20 kilohertz. Entonces, yo no voy a querer mandar señales de audio, señales de voz, por la atmósfera, porque las va a atenuar. Les dejo la física dependiente de tarea, pero esto sucede, ¿verdad? Pero, si tenemos frecuencias más altas, entonces sí se propagan a grandes distancias. Por tanto, al transmitir señales de audio, tales como voz o música, mediante un canal de comunicaciones que depende de propagación a través de la atmósfera, se emplea un sistema modulado, un sistema de modulación, para insertar la señal que se requiere transmitir dentro de una señal portadora, ¿no? Es la PDT, que estábamos hablando antes, y la señal que contiene la información, la voz, en este caso, era lo que hablábamos antes, como S. Entonces, claro, lo que nos proveía las frecuencias altas era la señal portadora, ¿se acuerdan? Ok, volviendo acá a este caso, entonces, la portadora era un coseno, esta es una frecuencia alta, en el dominio de las frecuencias son dos deltas, y entonces íbamos a tener acá, pues, ya la señal en frecuencias más altas, ¿verdad? O sea, la idea es bien sencilla. Un sistema de modulación común para este propósito es AM, amplitud modulada, modulación de amplitud, y, como lo hemos visto, puede ser un senoide, como el que mostramos, en la que se utiliza la señal que contiene la información, voz o música, por ejemplo, para variar la amplitud de una señal portadora senoidal, ¿ok? cuya frecuencia se encuentra dentro del rango apropiado, ¿no? De acuerdo. Ok, entonces, pasémonos al capítulo ocho, rapidito, para ver la terminología general que la señal es portadora y moduladora, portadora y demoduladora. Entonces, esto está en el capítulo número ocho, y, repito, comencemos con Oppenheim, porque su libro de Schilling no es tan didáctico, ¿ok? Ok. Entonces, en cuanto a nomenclatura, ¿verdad? Vamos a poner, entonces, siempre a trabajar como CDT, o bueno, pues percibanlo, CDT, o PDT, como gusten, se utiliza por carrier, ¿verdad? en español, portadora, CDT, o PDT, y XDDT, percibanlo como que es la señal que contiene la información. Entonces, llámenle señal moduladora, ¿no? Por tanto, la señal modulada, aquella RDT, con el que simplificábamos anteriormente, llámenle, pues, YDDT, ¿no? Que es el producto, repito, de la señal moduladora con la señal portadora. Y vamos a comenzar, le hemos percibido la matemática con un seno, ¿no? Pero podríamos generalizar un poco más. Supongamos una portadora que no es senoidal, sino que en general es una señal exponencial compleja, ¿no? Siempre trabajar con exponenciales complejas da sus frutos. O sea, es conveniente. Entonces, pero podemos percibir decir que si yo tomo la parte real o la parte imaginaria, lo que vamos a tener son senos, ¿verdad? O cosenos. Tal como el que estábamos tratando. Claro, con un ángulo de fase cero, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a decir es que esa frecuencia de la señal portadora, sea la exponencial compleja o el senoide, tomando la parte real o imaginaria. Entonces, esa es la frecuencia portadora. Frecuencia portadora. ¿De acuerdo? Y podemos escoger el ángulo de fase tal como lo habíamos hecho con el coseno puro que estábamos trabajando, que no estaba desfasado, tomar el ángulo de fase como cero. De tal manera que la señal modulada, modulada, que es la multiplicación de la señal que contiene la información moduladora y la señal portadora como Y de T. Y de T sería entonces X por E a la J omega sub Z. Lo único que hemos hecho es tomar este ángulo de fase como cero y lo que nos va a quedar es esto. Entonces, de nuevo un poquito la matemática. Si yo tomo el espectro de esta señal modulada, recuerden, va a ser entonces la convol, como este es un producto, vamos a tener la convolución de X, ¿ok? X de omega con C de omega, ¿no? Que es esta exponencial. Y dividido entre 2 pi, ¿ok? Entonces, repito, como C de T es una exponencial compleja, recuerdan, las exponenciales complejas se expresan como impulsos en el dominio de la frecuencia. Entonces, lo que voy a obtener aquí es 2 pi por delta. Pero, ahora, vamos a tener omega menos omega sub C. ¿ok? A ver, sí, por la propiedad de escudriñamiento. ¿Ok? Por la propiedad de escudriñamiento. Entonces, esta, repito, sería en el dominio de la frecuencia un impulso centrado en omega sub C, ¿cierto? Y entonces, al escudriñar con X, lo que vamos a tener es X, la función X, evaluada en omega menos omega sub C, ¿ok? Tal como lo acabamos de ejemplificar. Por tanto, repito, en realidad esto nosotros ya lo percibimos bien porque ya lo hemos ejemplificado, el espectro de la salida modulada y de T es simplemente el de la entrada, si se fijan. Pero, pero, desplazado en frecuencia a una cantidad de omega sub C, ¿verdad? Porque esto está, esto está, o sea, X, X en el dominio de la frecuencia, este evaluado en omega, y ahora Y en omega menos omega sub C, Entonces está desplazado en frecuencia de una cantidad igual a la frecuencia de la portadora. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí lo que ejemplifica el autor es exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho, ¿no? Pero, no sé, tratamos de ver si rescatamos algo. Por ejemplo, si tenemos X de omega de banda limitada con frecuencias más altas omega sub M, o sea, ancho de banda 2 omega sub M, ¿ok? M por, que es la señal moduladora, y lo convolucionamos, ¿verdad? Porque en el dominio del tiempo estamos multiplicando, lo convolucionamos con esto que realmente es un exponencial. Si se fijan, solo tenemos aquí un pulso, entonces tenemos un exponencial E a la J omega sub 0 T, ¿cierto? Si fuera un coseno o un seno ya sabemos que es diferente, ¿no? Vamos a tener dos pulsos. Pero, en fin, al convolucionar esto, y yo creo que para fines pedagógicos se ve así más claro, quizá, al convolucionar esto, lo que voy a tener aquí es que esta parte de la señal ya no va a estar en menos omega sub M, sino que va a estar en menos omega sub M más omega sub C, ¿ok? Acá, ¿verdad? Este extremo va a estar en omega sub M más omega sub C, va a estar acá. Y el centro, antes en cero, va a estar ahora en omega sub C. Entonces, de nuevo, esto y esto son diferentes en qué sentidos. Bueno, pues, en realidad acá vamos a tener exactamente la misma amplitud, ¿verdad? Al convolucionar, pues, vamos a tener exactamente la misma amplitud. Esto se da porque la señal portadora en el dominio de la frecuencia va a ser 2 pi delta. Y al convolucionar, se acuerdan, va a quedar 1 entre 2 pi, aquí está, por la convolución de X por C. Entonces, las ambas van a quedar de la misma amplitud, la señal modulada y la señal original. Por un lado. Y la otra cosa que, lo que sí cambia es el ancho de bando y el espectro en general, porque aquí vamos a tener un espectro de frecuencias más altas, ¿no? O sea, menos omega sub M más omega sub C, omega sub M más omega sub C y aquí omega sub C. Entonces, claramente el espectro pues cambia, ¿no? Entonces, si pensamos en el ejemplo, esta señal quizá ya está más apta, más apta para viajar a través de la atmósfera, ¿de acuerdo? A través de la atmósfera. A veces resultará irremediable que la voz viaje a través de la atmósfera, ¿no? Entonces, en comunicaciones satelitales, por ejemplo, entonces hemos logrado nuestro cometido de modular nuestra señal original, ¿verdad? multiplicando por una portadora para que viaje de mejor manera en el sentido de que haya menos atenuación y viaje a través de más largas distancias, etcétera, ¿no? Entonces, ya sabemos pues que podemos recuperar esta señal con demodulación. ¿Ok? Y pues, ya. Ahora, en el dominio de la frecuencia, esto tiene el efecto de desplazar el espectro de la señal modulada a su posición original, como lo hemos visto con anterioridad, al proceso de recuperar la señal a partir de la señal modulada, repito, al proceso de recuperar la señal original a partir de la señal modulada, se conoce como demodulación. ¿Ok? Y lo veremos en breve. Finalmente, claro, la señal E a la J omega sub Z es una señal compleja la que acabamos de presentar. Esta que está acá. Pero bien, podríamos nosotros trabajarla, repito, su parte imaginaria o su parte real, o bien, en forma rectangular. Si lo vemos en forma rectangular, entonces, utilizando Euler, lo que tendríamos es esto que está acá, X de T seno omega sub Z y no sé, quizás sirve de algo en el futuro. En diagrama de bloques podríamos percibirlo como que tengo una entrada, X de T y dos señales portadoras, el coseno omega sub Z y el seno omega sub Z. ¿Ok? ¿Cómo se muestra aquí en la figura? ¿Cierto? Y entonces hay aplicaciones realmente de esto. Entonces, ¿qué es lo que surge aquí? Bueno, pues lo que vamos a obtener es que estas señales portadoras multiplican a X de T y aquí vamos a obtener si tomamos la parte real mejor dicho, lo que vamos a obtener es la parte real de Y de T. Por aquí tenemos X de T por el coseno omega sub Z más theta sub Z. Entonces, lo que vamos a obtener es la parte real de Y de T, esto que está acá. Mientras que, por otro lado, en esta otra rama vamos a tener la parte imaginaria que aquí entra una portadora senoidal. ¿Ok? Entonces, bueno, servirá de algo en el futuro, pero estas son las ideas básicas de modulación y sobre de modulación lo vamos a ver más adelante. Ahora, adentrémos a lo mismo que estábamos ejemplificando con la matemática que es la modulación de amplitud con una portadora senoidal como esta que está acá. O sea, lo que describimos en bloques lo describimos de esta forma y que sería como que una parte de esto, ¿no? Un subcaso, ¿no? Más sencillo en el que solo existe pues la onda cosenoidal arriba. Y podemos escoger también theta sub Z igual a 0 y abordar el mismo caso que hemos abordado ya en el capítulo número 4. Pero, por cuestión de tiempo, si quieren, lo dejamos para mañana y hablamos de modulación también el día de mañana. Estimados, lo dejamos por acá. Espero les haya ido bien en su examen. Si no, tranquilos, pueden reponerlo. Que estén muy bien. Feliz semana. Hasta pronto. Listo, ingeniero.